Luis Omar Morales en la zona de juego, hoy con un enlace telefónico con noticias que no son buenas, ¿no, Omar? Sí, así es, pues noticias lamentables, ¿no?, sobre todo para el desarrollo del deporte leones. Se cancela la etapa leonesa, justamente, del Campeonato Nacional de Motocross, que se iba a disputar del 11 al 12 de junio, aquí justamente en el Parque Metropolitano. Y bueno, pues para conocer más detalles de esta situación, tenemos en la línea telefónica a Gustavo Uriostegui, representante de la Federación Mexicana de Motociclismo. Buenas tardes, Gustavo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gustavo. Arnoldo Cuellar. Hola. ¿Qué tal, Gustavo? Arnoldo Cuellar, Luis Omar Morales. Pues platícanos, Gustavo, se da esta cancelación ayer por la mañana, un esfuerzo que se había realizado, el año pasado justamente se realizó una etapa aquí en León, tuvo buenos dividendos, sin embargo, por diversas circunstancias, sobre todo en la cuestión del apoyo económico, en la cuestión presupuestal, pues se cancela la edición de este año, Gustavo. Es correcto, así es. Esa fue la situación, no se pudo conseguir el apoyo por parte, en este caso, de la Secretaría de Turismo, y pues es un evento que tiene un cierto valor de logística y, pues, afortunadamente, no se pudo llevar efecto la fecha. ¿Qué pasó, Gustavo, exactamente? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo se buscó el apoyo con la Dirección de Turismo? ¿La cuestión fue por tiempos, por disposición? ¿Qué pasó ahí para que se diera esta cancelación? Bueno, mira, por disposición, no lo creo, tuvieron ellos la disposición de, en su momento, de apoyar. Sí que nos fue mucho el tiempo cuando se dio el tema de retomar el asunto con ellos, ya con las nuevas autoridades en la Dirección de Turismo, quizá no lo tenían en el radar. Nosotros buscamos un acercamiento para el febrero o marzo y posteriormente en abril. Y cuando se pudo tener una reunión, sí nos manifestaron que el tema de los recursos estaba complicado. Y después de que se les presentó una corrida financiera de los mínimos costos para poder hacer el evento, nos dijeron que nos iban a hacer una propuesta para ver si nos podían ayudar con algo en especie. Y desafortunadamente esa carta la esperaba la federación en días pasados y no llegó, no llegó la gente de la federación tenía una alternativa más y la tomaron por tiempos. La carta incluso la estábamos esperando el día de ayer, la gente de turismo, por supuesto que quería que se hiciera el evento, pero bueno, la gente de la federación ya no se quiso esperar porque la fecha sí tenía que estar el 11 y 12 de junio, ya estaba calendarizado y los pilotos, sus familias, los equipos que tenían que trasladarse y realizar toda la logística al viaje, hoteles y etc. Entonces eso fue lo que pasó, no se alcanzaron a dar los tiempos ni los apoyos. ¿Turismo es del municipio o del estado, Gustavo? No, hablamos con la gente de turismo en un sitio, con la gente de productos del estado, si nos notaron también mucha disposición a que el evento se llevara a efecto, también se comentó que el apoyo podría ser en especie y no en efectivo. Hay una parte de la competencia que se tiene que pagar, o sea, se tiene que pagar la sanción a la federación, se tiene que pagar los premios, se tienen que pagar los alimentos, la logística, la gente que se carga el montaje, hay una serie de gastos que son inalubibles. Bueno, y existe el antecedente de que se apoye otros eventos, por ejemplo, el rally de motocross es apoyado por el gobierno estatal y municipal, y igualmente, por ejemplo, el rally de motocross. Sí, el rally y el campeonato de motocross. O sea, que no estabas pidiendo nada de extraordinario. Bueno, sí, la verdad es que comparado con el evento mundial es mucho más barato. Y la cantidad de pilotos que nosotros metemos en más, o sea, un piloto infantil juvenil viene acompañando un promedio de cinco personas, por lo menos la cantidad mínima que estábamos esperando a pilotos. Los pilotos que corren en el serial son 300, alrededor de 300. En esta fecha de León, muchos pilotos que no corren en el nacional, se querían federar y querían correr en el nacional. O sea, estábamos esperando por lo menos unos 380 pilotos. ¿Cuánto dinero se requería, Gustavo, para realizar esta fecha? Bueno, mira, el presupuesto global de la competencia es de alrededor de los dos millones de pesos, hablando de todo, de logística, de instalación, de premiación, de medios, etcétera. Obviamente, si se van dando los apoyos en especie, hay muchas cosas que se pueden utilizar. Hay una parte que hay que ejercer en cuestión de dinero y estamos hablando de un poquito menos del millón de pesos. Nosotros les pedíamos que por lo menos nos apoyaran con la misma cantidad que nos dieron el año pasado, que fueron 300 mil pesos, para poder nosotros movernos día a la venta de patrocinios, etcétera, que se llevara a cabo. De hecho, no íbamos tan mal. El problema fue que la federación mismo no se quiso ya esperar para cambiarla. Ya estábamos con el tiempo encima también. La federación estaba ya queriendo que esto ya fuera un hecho. No nos llegó la carta y ellos mismos dijeron, ¿sabes qué? Michoacán está levantando la mano. Michoacán tiene los recursos. Entonces, fue el evento de Ciudad Tangantito a Michoacán que está pegada a Zamora. ¿Qué tanto afecta, Gustavo, esto en esta disciplina justamente aquí en León? Porque, bueno, sabemos que está teniendo un gran auge en esta época. A raíz de la llegada del Campeonato Mundial de Motocross, se remodeló, bueno, más bien se instaló la pista ahí en el Parque Metropolitano. Durante los años, pues justamente, ¿no? Se albergaban competencias nacionales, regionales. ¿Qué tanto afecta el hecho de no que no se realice este año? Bueno, mira, afecta principalmente los pilotos que querían correr en la pista donde corren los pilotos, los mejores pilotos del mundo en la pista de clase mundial. Y querían, prefieren mil veces la Ciudad de León a otras ciudades, digo, no por menos, porque la Ciudad de León tiene muy buena infraestructura de servicios, de hoteles, buenos restaurantes. La ciudad es muy agradable para la gente que nos visita. Todo el mundo quería venir a correr. Entonces, sí es lamentable para los pilotos porque no van a correr en la pista del mundial. y eventualmente, bueno, la parte del viaje y todo, pues se va a hacer que ir a un lugar que no está tan céntrico como la ciudad y, honestamente, y con todo respeto, cuenta con la misma calidad de servicios en todos los sentidos, de comercio, etcétera. Los pilotos, pues sí querían correr la ciudad. Ahora, nosotros estamos queriendo retomar el tema con la federación para ver si nos autorizan hacer un gran premio, hacer algo para reponer la fecha porque muchos pilotos nos están buscando para pedirnos que se haga algo en la ciudad, algo. Te quiero comentar que en el tema motocross hay, a nivel amateur, hay, está el campeonato nacional que es el que se pierde la fecha, que es un serial de fechas, y están dos campeonatos, ores, ojo, que hacen en la ciudad de Cranillo, que son importantes. Entonces, nosotros quisiéramos tratar de rescatar por lo menos un gran premio para que fuera de nivel nacional y poder captar a todos los visitantes y todos los pilotos que quisieron correr este nacional en la ciudad. Perfecto. Y por último, por último, Gustavo, ¿cuándo podría haber un poco más de certeza acerca de esta petición que le están haciendo a la federación de realizar un gran premio? Bueno, este, la gente de la federación se dio cuenta que, bueno, que aunque tarde sí había la intención de apoyo, si no en tema, este, con todo y todo, por lo menos en especie. Entonces, al tener esa parte positiva y al tener la parte de la demanda de parte de los pilotos, sí se muestra con la intención de federar un evento de lo que estoy comentando. Entonces, esperemos, digo, esperemos que nos digan que sí y luego volver a tocar la puerta y buscar una fecha. que no es fácil porque, bueno, primero los pilotos tienen que ajustar a su calendario de competencias nacionales y, pues, también tratar de que es una fecha viable para la ciudad, viable para ellos, etc. Entonces, estamos queriendo rescatar toda la plaza, como quien dice. Esa es la intención. Ojalá y lo logremos. Perfecto, Gustavo. Bueno, pues muchas gracias, Gustavo. Lamentable situación, pero ojalá esto se pueda solucionar para el futuro. Pues esperemos por el bien del deporte y de los visitantes a la ciudad. Muy bien. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias por atender la llamada y, bueno, pues, esperamos que más adelante haya noticias positivas. Muchas gracias. Te agradezco su llamada. Gracias, Gustavo. Rápidamente, que...